Hola una vez más amigos de la Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Revitipool y ya tenemos aquí, ya nos ha llegado el pack Morat, con las novedades de la nueva caja de la Fuerza de Agresión Morat, con el nuevo Dire Force y la nueva cazadora Tyrock Hunter, de acuerdo que hoy es la miniatura especial, exclusiva, que viene con el pack de los Morat, de acuerdo si compramos ambas cajas a la vez en la web de Corvus, de acuerdo que sabéis que a los Warcores nos llega un poquito más temprano, para que podamos enseñaroslas, para que podáis verlas en mano y decidir mientras aún está en periodo de precompra, de acuerdo, así que eso es lo que vamos a hacer, vamos a estar abriendo las miniaturas, vamos a hacer unos despieces aquí para que los podáis ver de cerca, de acuerdo, como siempre pues bueno intentaremos mirar los despieces, que tal para conversiones también, si es lo que os interesa, es lo que estáis buscando, pues como se, que despiece tiene cada miniatura, y las compararemos también con algunas miniaturas de las antiguas de la Fuerza de Agresión Morat, para ver cómo encajan a nivel de escala, de acuerdo, con las miniaturas que ya teníamos, de acuerdo, en primer lugar agradecer mucho a Green Core y Yopis, que son los jugadores que esta vez han participado adquiriendo la caja y prestándonosla para hacer reseñas, ya sabéis que muchos de estos ejércitos a veces yo quizá no los compro para mí, pero aprovechamos que los recibimos antes, los Warcords, pues para que algún afortunado jugador pueda adquirirlo a través de mí, yo me permita hacer la reseña y luego pues él consigue la caja un poquito antes, ¿no? Así que una vez más, muchas gracias a los dos por permitirnos hacer esta reseña con vuestras miniaturas y espero que las disfrutéis cuando las tengáis en mano. Vamos a ello entonces. Para empezar con esta reseña he traído tres miniaturas Morat de las que tenemos actualmente en rango, de acuerdo, para que nos ayuden para hacer comparativas de tamaño. Tenemos un Vanguardia Morat, de acuerdo, tenemos una Cerat para comparar el tamaño de las mujeres Morat, vamos a ver si podemos hacer un poquito más de foco aquí, y por último un Sogarat para comparar el tamaño de la Silueta 5, de acuerdo, así que vamos a empezar viendo las nuevas miniaturas de los Vanguardia, de acuerdo, coger el primero de ellos, voy a hacer un poquito más de zoom para que lo veáis mejor la calidad de la miniatura, de acuerdo, aquí tenemos, podéis ver la cara muy bien detallada, de acuerdo, la armadura también, el despiece es en tres piezas, de acuerdo, así que tendréis que hacer el encaje del arma con el fusil en la otra mano, de acuerdo, y para que lo podáis ver a tamaño, vamos a poner aquí el Vanguardia antiguo, voy a encarar esto aquí un poquito, veis que, bueno, más o menos son la misma altura, de acuerdo, no son mucho más grandes, sí que es cierto que los nuevos, pues tienen el brazo menos blindado que los anteriores, de acuerdo, los anteriores eran como más chapaos, los actuales pues van a más ligeros de armadura, este es uno de ellos, voy a ponernos aquí el segundo, tenemos aquí el segundo Morat, podéis ver también el detalle, aquí veis el anclaje que tienen puesto para el arma, este de aquí en concreto viene en tres piezas, para los brazos y una más para el arma, de acuerdo, y esta pieza del arma, pues veis aquí que tiene un anclaje, que es el que aguanta el arma en esta posición, este es el famoso Morat riéndose, que se ha vuelto meme en las redes sociales en los últimos días, si no tenéis el sticker, todavía no sé que estáis esperando, porque va a ser un clásico de los grupos de Infinity, y por último tenemos el tercer miembro de los vanguardias, básicamente en el rediseño podemos ver que se siguen manteniendo los cuernecitos laterales, un poco más pequeños que en las ediciones anteriores, y le han añadido estos cuernecitos de Oni en la parte superior, también el formato de la boca ha cambiado, la armadura es diferente, más pegada al cuerpo, pero luego con esta placa central, y obviamente como os decíamos, el blindaje de los brazos también cambian el brazo blindado por el brazo descubierto, de acuerdo, entonces aquí ya será cuestión de gustos, a ver, a mí la cara de los nuevos Morat, me gusta el diseño, pero la verdad es que vayan con el brazo descubierto para una raza de soldados no me acaba de convencer, luego tenemos el Drabot, perdón, no, miento, el Drabot me parece que da el nombre de los mineros, ahora no me acuerdo como se llamaba este buen hombre, este es el hacker, entonces tiene la cara con una máscara diferenciada, pero por lo demás es la misma armadura que los vanguardias, podéis ver la trasera aquí, una línea de molde ahí, se ve más aquí con el zoom que estoy haciendo, pero en realidad se ve muy poco en la miniatura de verdad, lo que sí que son muchas rebabas, os estáis fijando que quien haya hecho esta miniatura no le ha echado mucho cariño al salir del molde con el tema de rebabas, fijaros la cantidad de rebabas que hay aquí en el arma, de acuerdo, no sé si este era con su fusil, es decir que todas las miniaturas de esta caja aparentan ser mucho más voluminosas, de acuerdo, aunque tengan la misma altura, fijaros que, bueno, está quizá un poquito, no, más o menos, pero son bastante voluminosas, entonces comparados con los Morat antiguo no se nota tanto, pero si lo comparáis con una miniatura humana de N3-N4 pues sí que se nota mucho, ¿vale? Vamos a la primera de las féminas que es la Cerat, ¿vale? Tenemos aquí, ¿vale? Oh, tenemos, perdonad, que tenemos un intruso aquí, ha venido mi zonkata a desplegarse aquí conmigo, ¿vale? Si la comparamos con la altura, ¿vale? Igual, esta sí que es notablemente más grande que la Cerat antigua, ¿vale? Veis que le saca casi una cabeza, sí que es cierto que la Cerat antigua pues está en una pose como saltando, pero aún así se la ve también bastante más voluminosa de brazos, fijaros el tamaño del brazo de la Cerat actual puesto lado a lado con el tamaño del brazo de la Cerat antigua, ¿vale? O sea, son miniaturas mucho más voluminosas, ¿vale? Incluso el brazo del arma también, el arma también mucho más grande, ¿vale? Así que ahí tenemos el ejemplo de la Cerat, también, como os decía, montado muy fácil, ¿vale? Tres piezas, ¿vale? Encaje aquí en la parte de atrás, ¿vale? Se puede colocar ahí, ¿vale? Tendréis que hacer un poco de limpieza de rebabas, ¿de acuerdo? Y mano adelante, ¿vale? Y aquí igual, limpieza de rebabas que hay que hacer ahí Muy bien Vamos a las miniaturas un poco más chapadas, con más blindaje Esta de aquí, creo que voy a tener que sacar un poco de zoom para que lo veáis bien Este de aquí, a ver si podemos hacer un poco de foco Es el paracaidista, ¿de acuerdo? Es el diplomático Rasiad, ¿vale? Creo que no, creo que si queréis verlo bien voy a tener que haceros un poco de zoom Rasiad, también, bastante buen diseño de miniatura ¿Vale? Se ven muy bien los detalles, ¿vale? También tiene un despiece curioso Porque si os fijáis aquí la pierna va con uno de los motores, ¿vale? Por este lado de aquí, ¿vale? Y luego tenemos, por otro lado, el motor superior Que va así, ¿vale? También algunas rebabillas por aquí, en el brazo también le puedo ver aquí ¿Vale? Y por último, pues el brazo del otro arma Lo tenemos en el otro lado, ¿vale? Entonces nos quedaría una cosa así, ¿vale? Por ejemplo, equilicua Pues se mató, ¿vale? Pero bueno, bien Como decíamos, a mí personalmente me gusta más el diseño del Rasiad antiguo ¿Vale? Me gustaba más estéticamente, ¿vale? Pero está bastante bien Esta miniatura me ha gustado mucho Este es el Kyoshot, si no me equivoco Es la que comentaba el otro día que tenía una espada que recordaba mucho a Soulbad Guy Del videojuego Guilty Gear ¿Vale? Que es esta espada que parece la Fire Shield de Soulbad Guy No tiene pinta de Morat Esto ya yo lo dije O sea, yo esta miniatura la utilizaría como proxy del tipo este de Invencible que tiene DDO No me acuerdo nunca como se llama Que va con... Que la miniatura normal tiene cara de calavera, ¿vale? Porque la verdad es que es un tipo de armadura que podría pasar por cualquier tipo de ejército Como tropa blindada Incluso como mercenario quedaría muy chulo ¿Vale? Como Digger o alguna cosa así El casco completamente liso recuerda mucho a los nómadas también O incluso a los mercenarios, los brawlers y demás No sé, es una miniatura que tiene poca estética Morat comparado con el resto ¿Vale? Pero aún así, pues como siempre mucha calidad ¿Vale? Las armas, eso sí Armas Morat con este tipo de formato Muy conseguido también Luego tenemos al Ractorac Una de mis miniaturas favoritas de la caja También otra miniatura que me parece fantástica Pero no me parece que tenga mucha pinta de Morat Es un ensamblado súper fácil ¿Vale? Fijaos que son dos piezas grandes Que ensamblan una al lado de la otra así ¿Vale? La calidad también muy bonita Con esa gabardina Y esos tubos alrededor Pero poca estética Morat en realidad Bueno, es un cambio completo de estilo que le quieren dar en Corvus Belli ¿Vale? Las armas sí que son armas Morat ¿Vale? Pero la miniatura en sí Pues no sé A mí me podría hacer pasar por cualquier mercenario ¿Vale? Aún así Muy chula Muy voluminosa ¿Vale? Y con muy buena calidad de detalle Como siempre Como nos tiene acostumbrados Corvus ¿Vale? Y para acabar Acabamos con La miniatura grandota Que es la silueta 5 ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea De tamaño ¿Vale? Vamos a poner aquí un poco de zoom hacia atrás ¿Vale? Algo superior Al sogarate en tamaño Pero más que nada es por la mochila ¿De acuerdo? Podéis ver que la mochila es lo que le hace Ser más alto Pero la cabeza más o menos La tiene aproximadamente En la misma posición ¿Vale? Entonces no va a destacar No va a A llamar mucho la atención Si lo ponéis junto con miniaturas antiguas ¿Vale? De cara a montaje Esta sí que tiene más piezas ¿Vale? Podéis ver que tiene Una de las piernas la tiene aparte ¿Vale? Que sería esta de aquí Que sería la La pierna derecha A ver si la consigo encajar yo aquí bien Que me parece que no estoy No estoy muy fino Ahí Así ¿Vale? ¿Vale? Este es el aspecto Que tendría en las piernas A ver un poquito más de Enfoque ahí ¿Vale? Como veis también Buen detalle Incluso de las Las partes inferiores de la armadura Se puede apreciar bien El casco también Muy Muy bien conseguido ¿Vale? Y Tenemos aparte La espada ¿Vale? También con algunas rebabas Que le va a tocar limpiar a nuestro amigo Greencore Cuando reciba la caja ¿Vale? Una vez más Greencore Muchas gracias por habernos dejado tu caja Para poder hacer esta Este unboxing Y aquí tenemos las armas De acuerdo que serían los Los chain rifles Entiendo que lleva equipados La parte trasera de la mochila De la armadura ¿Vale? Esto encajaría aquí arriba Vamos a verlo aquí Encajaría en esta parte de aquí arriba ¿Vale? Tendríamos una aquí Y la otra en el lado opuesto ¿Vale? Así que bueno Muy bien en general La verdad es que Son unas miniaturas muy muy conseguidas ¿De acuerdo? Pues bueno Esta es la primera parte Vamos a ver ahora Para las miniaturas de edición especial Vamos a continuar este unboxing Con las miniaturas de edición exclusiva Que son la Tyroc ¿De acuerdo? Entonces la Tyroc Nos va a venir en las siguientes piezas Tenemos el cuerpo La capa Con mucho detalle Sobre esta bestia que ha cazado Y tendremos El brazo Dividido en dos piezas ¿De acuerdo? Tenemos la pieza del arma ¿Vale? Y el brazo que sujeta La mano derecha ¿De acuerdo? El ensamblaje también es bastante simple Como podéis ver Es casi mitad y mitad de la miniatura Ya forman Casi la totalidad de la Tyroc ¿De acuerdo? Entonces ya luego Lo único que tendremos que poner Será los brazos ¿Vale? Aún aquí también Hay bastante rebabilla ¿De acuerdo? Así que no va a quedar No va a quedar enganchado así Perfecto el dry fit ¿Vale? Pero básicamente una vez enganchada esa parte Pues tendríamos el brazo aquí ¿Vale? Y el brazo pequeñito Quedaría en este lado ¿Vale? Sujetando por aquí Aquí lo veis ¿Vale? Mucha calidad también Lo que pasa es que como decíamos Va a haber trabajo aquí De limpieza de rebabas Para tener a la Tyroc a punto Y en cuanto a cuestión de tamaño ¿Vale? Como podéis ver Una vez más Igual que pasó con la Con la otra miniatura Las mujeres Morat Son bastante más Grandes De lo que eran en la edición anterior ¿De acuerdo? A nivel de volúmenes Sobre todo Mirad el tamaño de las piernas En comparación Que pequeñitas son las piernas De la Cerat Comparado con las piernas De la Tyroc Ahora Con ese blindaje extra Que tienen ¿Vale? Lo mismo para Kendrat ¿Vale? Kendrat Perdón Esta no es Kendrat Esta es Anyat Que viene en el pack Del Dair Fouse ¿De acuerdo? Podéis ver que Viene mucho más Musculada Mucho más Currada en el gimnasio Y Como curiosidad ¿Vale? Bueno obviamente Tiene su Tiene su Su pieza aquí De la De la pierna ¿Vale? Y interesante Que es la parte De detrás de la miniatura Que viene con la Con el arma Viene junto El brazo El arma Y la coleta ¿De acuerdo? Lo cual está bastante bien Porque uno de los problemas Que yo tengo siempre Con los Morat Es que las coletas Antiguamente Los de Aturaci Las coletas Era una sola pieza Y se perdían siempre ¿Vale? Ahora no Ahora la coleta va Integrada con el arma Y el brazo Entonces es muy difícil Que se os despegue Y otra curiosidad Interesante Que tiene esta miniatura ¿Vale? Si os habéis fijado La miniatura Nos la enseñan siempre Saltando con el brazo Hacia arriba ¿Vale? Pero De la manera en que Está colocada El encaje Se la puede poner también Con el brazo Hacia abajo Y queda bastante bien ¿De acuerdo? Así que en realidad Os da como dos opciones De montaje La miniatura ¿De acuerdo? Dejadme a ver si consigo Ponerlo aquí Con el otro brazo A una distancia Que la podéis ver Completa Yo sé que son muchas manos Por en medio ¿Vale? Pero básicamente Esto quedaría Tal que así ¿Vale? Entonces bueno Tiene una buena figura ¿Vale? Para Es que no No está haciendo Un buen enfoque Aquí la cámara Por la luz Pero bueno Que veis que tenéis Un par de opciones De montaje Para esa Para esa Kendra ¿Vale? Perdón Para esa Ganyan ¿Vale? Luego tenemos A nuestro amigo Shashbasti El Coraxhashd ¿Vale? Vamos a hacer un poquito Más de zoom otra vez ¿Vale? Con su Con su Abardina Shashbasti Con ese patrón De dibujo Que tiene ahí También en la Capucha Viene marcado ¿Vale? En la cara Muy buen detalle También Este que viene Con un despiece Un poco más complicado ¿Vale? Viene por un lado Las piernas ¿Vale? Bueno más complicado Son más piezas Más que nada ¿Vale? Por otro lado Tiene esta pieza De aquí Que es la mochila ¿Vale? Que encajaría Limpio en la parte de atrás ¿Vale? Con todo su Equipo de Spec Ops Y luego tendríamos Los dos brazos ¿Vale? Entonces aquí Brazo con el arma Pesada ¿Vale? No recuerdo mal Me parece que lleva Un Red Fury Si no recuerdo mal O un Speedfire ¿Vale? Y por otro lado Brazo con El arma de cuerpo a cuerpo ¿Vale? Para Hashtag Y por último Para acabar Tenemos La Civil ¿De acuerdo? La Civil Que se puede usar Como miniatura También De Como miniatura Combatiente También Que es la Es la Zabuk Si no recuerdo mal Que se llama Que es básicamente Una esclavista Morat Esta viene Otra de las que me gustó Mucho desde que la vi Tiene también Muy buen detalle En la armadura A ver si lo podemos ver Aquí Ahí ¿Vale? Y pues viene Por un lado Con este brazo Con la Con la maza De pinchos ¿Vale? Y luego aquí aparte Tenemos la coleta En uno de los Encajes Y por otro El brazo con la hoz ¿Vale? Que este brazo con la hoz Vendría aquí delante ¿Vale? La verdad es que esta Tiene pintaca No sé si Pega mucho Con la estética De Infinity Pero la verdad es que Para Para un aspecto así Más Más Mad Max Rollo Borderlands Me parece un miniaturón ¿Vale? Pues muy bien Pues aquí tenemos Todas las miniaturas Que tenemos en el pack Morat Pues muy bien Aquí lo tenemos Estas son las miniaturas Del nuevo pack De la fuerza de agresión Morat ¿De acuerdo? Si os interesa Ya sabéis que está disponible En la web de Corvus O podéis hacer pedido A vuestros distribuidores Porque muchos de ellos Aún está En periodo de preventa Recordad que si lo cogéis Durante la preventa Podéis adquirir La Tyrog Hunter Que es la miniatura Exclusiva Como parte Del pack De la De la caja De la fuerza de agresión Morat Junto con el Dire Force ¿De acuerdo? Así que es una buena oportunidad Para ahorraros Unos dinerillos Por ahí ¿De acuerdo? Pues una vez más Espero que os haya gustado Y con esto Nos vemos en el próximo Orbital Operations Hasta pronto